A partir de esta semana, las cooperativas de transporte público de Managua redujeron en 25% la flota de autobuses que prestan el servicio en la capital, por la baja demanda que registran desde que se confirmó los dos primeros casos de coronavirus en el país, según informó el Instituto Nacional de Defensa a los Consumidores. En algunas de las cooperativas, no te quiero dar el nombre de las cooperativas, hubo problemas, porque muchos de los que llegan a laborar diario, esos días no están laborando, entonces no están generando dinero y son personas que, digamos, la famosa palabra, día a día, lo que ganan para la comida, diario, estos ganaron, eso va para la comida, entonces hubo problemas, estando nosotros ahí, ellos reclamaron fuerte, que cómo iban a hacer, entonces le decía el dueño, yo no puedo estar gastando combustible, los pasajeros no hay mucho. Juan Carlos López, director de Defensoría del Consumidor, instó a los dueños de cooperativas a asegurar la desinfección constante y diaria de las unidades que todavía están circulando en la capital y a respetar la capacidad de las mismas para evitar que viajen saturadas de pasajeros para reducir el riesgo de contagio. Si la disposición que tienen las cooperativas está encaminada a que realmente ven que la densidad poblacional o de usuario es menor, se puede tener un sentido lógico, siempre y cuando los pasajeros que vayan a viajar tengan las medidas y los protocolos que realmente deberían de imponerse, pero adecuando, el tema de lo lógico podría ser una fumigación, podría ser que haya al menos un pequeño dispensador de alcohol en gel posiblemente, eso le va a garantizar la alcaldía municipal Mertidutragma con respecto a ellos, aparte de eso debería tener la cantidad adecuada de personas que deberían de circular. Por ejemplo, que todo el mundo vaya sentado para evitar más contagios, pues, verdad, a pesar que solo tenemos dos casos, pero tenemos que seguir evitando de que se nos contagien más personas y en este sentido, pues, lógicamente, los transportistas deberían de acatar o estas, digamos, estas propuestas que se les hacen de que las unidades de transporte vayan solamente las personas que vayan sentadas nada más y que nadie vaya de pie. Por su parte, el INDEC no descartó que las cooperativas vayan sacando de circulación más unidades a medida que se confirmen más casos de coronavirus en el país.